La costilla no se vena a ver, no va a ver la morina Si no puedo dormir Mira la mañana estoy aquí Ah Que bendiga Dios les bendiga hermanos Dios les bendiga cada uno por nombre en esta hora de la tarde Bendiciones bendiciones a cada uno De los que están ahí conectados Nuestro hermano Jair Vázquez Bendiciones Nuestro hermano Casimiro Vicente Es un gusto saludarle en esta hora de la tarde Mis queridos hermanos Una vez más pues llevándoles esta pequeña transmisión pues Y saludándoles en el nombre de Jesús pues Bendiciones a cada uno por nombre en esta hora A cada uno hermanos Donde quiera que se encuentren Un gusto saludarles una vez más Nuestro hermano dice Eversu Aguilar Bendiciones bendiciones pues aquí Haciendo esta pequeña transmisión Desde este lugar del templo Malaquías 3-6 Alfa y Omega Nuestro hermano Jair Vázquez Hermano Jair Vázquez Hermano en Cristo Isaias López Desde este lugar del templo Malaquías 3-6 Alfa y Omega De Colonia San Francisco De Flores Costa Cuca Llevándoles esta pequeña transmisión hermanos Y de la misma forma pues forma también haciéndoles la invitación Haciéndoles la invitación a los que puedan venir pues les invitamos hermanos Amigos Amigos verdad donde quiera que puedan venir pues El día 10 de junio que es el día sábado pues se estará dando inicio a las 10 de la mañana pues el aniversario general de la iglesia Gracias le damos a Dios pues esperando en Dios ese día y también haciéndoles la invitación a los que quieran y puedan venir a este lugar de aquí de Colonia San Francisco de Flores Costa Cuca Pues aquí está ubicado el templo de la casa de Dios que es el templo Malaquías 3-6 Alfa y Omega Así que haciéndoles también las invitaciones pues a los amigos y hermanos que puedan y quieran estar con nosotros y gozarse juntamente con nosotros Y a los hermanos que también tienen ese deseo verdad de poder estar con nosotros pero triste lamentable se encuentran lejos verdad no pueden viajar pero También a través de las redes pues ahí en los cuentos verdad de Facebook de los hermanos también que nos congregamos en este lugar pues estaremos transmitiendo también Y usted se puede gozar juntamente con nosotros ahí los hermanos pues también en esta hora de la tarde pues ahí saludándoles pues a los que Están ahí presentes en esta hora de la tarde pues animándoles animándoles y haciéndoles la invitación pues a cada uno por nombre A los que puedan hacerse presente a las 10 de la mañana el día sábado que es la fecha 10 de junio así que Les saludamos y les invitamos hermanos Aquí les saluda su hermano en Cristo Isaías López de este lugar así que Bendiciones bendiciones a todos a todos en esta hora de la tarde a los que están conectados en Calvo Vázquez Saludos varón en esta hora de su hermano Calvo Vázquez bendiciones a nuestro hermano Jorge Grave Gusto saludarle dice Rosa Flores Dios le bendiga hermana Rosa Dios le bendiga en esta hora de la De la tarde aquí les saluda su hermano y amigo en Cristo Isaías López Desde este lugar pues aquí Haciéndoles esta transmisión pues desde este lugar de aquí de Colonia San Francisco De Flores Costa Cuca del departamento de Quetzaltenanga Ahí dice nuestra hermana Mónica Es un gusto poderles saludar hermana en esta hora de la tarde gusto saludarles a todos a todos los que están ahí conectados cada uno por nombre en esta hora bendiciéndoles la vida a cada uno en el nombre de Jesús Gracias le damos a Dios en esta hora pues Nuestra hermana Julia Hernández Olivares Dele bendiga hermana Nuestro hermano Elfido Juárez Bendiciones a los hermanos Bendiciones bendiciones Saludándoles saludándoles desde este lugar hermanos Así que en esta hora de la tarde pues Hemos hecho esta pequeña transmisión para saludarle También hacerle la invitación a los hermanos y amigos que Tienen el buen deseo de poder estar en este lugar y a los que puedan Venir pues el día Sábado la fecha 10 a las 10 de la mañana Se estará dando inicio El servicio en esta hora de la tarde pues es un gusto saludarle A cada uno por nombre así que bendiciones Bendiciones Saludos saludos a todos los hermanos en esta hora de la tarde así que bendiciones y fue un gusto saludarle En esta hora de la tarde a cada uno por nombre los que estuvieron ahí conectados y a los que van a ver más adelante esta transmisión gusto saludarles pues Les animamos a todos en el nombre de Jesús ya que solamente hemos saludado a los hermanos que ahí salieron sus nombres y sus comentarios verdad que Vamos a ver este que está pasando que no No tira todos los nombres de este teléfono pero Ahí les hemos saludado a los que hemos podido hermanos y Bendiciones Y ánimo en el nombre de Jesús de Nazaret en esta hora de la tarde Se despide usted su hermano en Cristo y amigo Isaías López desde este lugar Bendiciones a todos en el nombre de Jesús de Nazaret Saludos saludos En esta hora de la tarde Y la cuestión no se vino a ver No a ver como no vino Que ve Si no pudo dormir Miren la mañana estoy aquí Ah En esta hora de la mañana no pudo dormir 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 Que bendiga Dios les bendiga hermanos Que les bendiga cada uno por nombre en esta hora de la tarde Bendiciones bendiciones a cada uno de los que están ahí conectados Nuestro hermano Yair Vázquez Bendiciones Nuestro hermano Casimiro Vicente Es un gusto saludarle en esta hora de la tarde Mis queridos hermanos una vez más pues llevándoles esta pequeña transmisión pues Y saludándoles en el nombre de Jesús pues Bendiciones a cada uno por nombre en esta hora A cada uno hermanos Donde quiera que se encuentren Gusto saludarles una vez más Nosotros hermano dice Eversu Aguilar Bendiciones Bendiciones pues aquí Haciendo esta pequeña transmisión Desde este lugar del templo Malaquías 3-6 Alfa y Omega Nuestra hermana Mónica Pérez Bendiciones bendiciones A ella los hermanos pues Como gracias a Dios una vez más pues Gusto saludarles hermanos Gusto saludarles En esta hora de la tarde Les saluda su hermano en Cristo Isaías López Desde este lugar del templo Malaquías 3-6 Alfa y Omega De Colonia San Francisco De Flores Costa Cuca Llevándoles esta pequeña transmisión hermanos Y de la misma pues forma también haciéndoles la invitación Haciéndoles la invitación a los que puedan venir Pues les invitamos hermanos Amigos verdad Donde quiera que puedan venir Pues el día 10 de junio Que es el día sábado Pues se estará dando inicio a las 10 de la mañana Pues el aniversario general de la iglesia Gracias le damos a Dios Pues esperando en Dios ese día Y también haciéndoles la invitación A los que quieran y puedan venir A este lugar de aquí de Colonia San Francisco De Flores Costa Cuca Pues aquí está ubicado el templo La casa de Dios Que es el templo Malaquías 3-6 Alfa y Omega Así que haciéndoles también las invitaciones Pues a los amigos y hermanos Que puedan y quieran estar con nosotros Y gozarse juntamente con nosotros Y a los hermanos que también tienen ese deseo De poder estar con nosotros Pero triste y lamentable Se encuentran lejos No pueden viajar Pero también a través de las redes Pues ahí en las cuentas De Facebook De los hermanos también Que nos congregamos en este lugar Pues estaremos transmitiendo también Y usted se puede gozar juntamente con nosotros Ahí los hermanos pues también En esta hora de la tarde Pues ahí saludándoles pues A los que están ahí presentes En esta hora de la tarde Pues animándoles Animándoles y haciéndoles la invitación Pues a cada uno por nombre A los que puedan hacerse presente A las 10 de la mañana El día sábado Que es la fecha 10 de junio Así que Les saludamos Y les invitamos Hermanos Aquí les saluda A su hermano En Cristo Isaías López Desde este lugar Así que Bendiciones Bendiciones A todos A todos En esta hora De la tarde A los que están Con el mercado Calvo Vásquez Saludos Barón En esta hora Nuestro hermano Calvo Vásquez Bendiciones Nuestro hermano Jorge Grave Gusto saludarle Dice Rosa Flores Dios le bendiga Hermana Rosa Dios le bendiga En esta hora De la tarde Aquí les saluda A su hermano Y amigo en Cristo Isaías López Desde este lugar Pues aquí Haciéndoles esta transmisión Desde este lugar De aquí de Colonia San Francisco De Flores Costa Cuca Del departamento De Quetzaltenango Ahí dice Nuestra hermana Mónica Es un gusto Poderle saludar Hermana En esta hora De la tarde Gusto saludarles A todos A todos Los que están Ahí conectados Cada uno Por nombre En esta hora Bendiciéndoles La vida Cada uno En el nombre De Jesús Gracias Le damos a Dios En esta hora Nuestra hermana Hemos hecho Hemos hecho Pequeña transmisión Para saludarle También hacerle La invitación A los hermanos Y amigos Que tienen El buen deseo De poder estar En este lugar Y a los que puedan Venir Pues el día Conectados Y a los que van Desde este lugar Bendiciones Bendiciones a todos En el nombre De Jesús De Nazaret Saludos Saludos En esta hora De la Tarde Saludos